Radio CEL Comunicación directa e inmediata con la persona que necesita Manden urgentemente dos camiones más La renta y el costo por minuto más económicos Llevar equipo urgente, zona norte Enterado Permiso incluido y sin instalación de costosas antenas y equipos Y tengo cobertura en el DF, Acapulco, Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Tampico Toluca y Querétaro Y renta mensual de 120 euros pesos sin minutos de llamadas En comunicación, Radio CEL es la solución